Legoli lanza un reto a todos los países del mundo y los chicos que deciden afrontar ese reto pues tienen que superar tres pruebas. La primera prueba es montar un robot autónomo que sea capaz de resolver una serie de pruebas en una mesa de competición, que esa mesa de competición es la que los 29.000 equipos que se presentan en todo el mundo pues todos tienen la misma. Luego también tienen que hacer una exposición delante de un tribunal sobre sus valores pero no vale solo con hacer una exposición y decir qué valores son las que tengo sino que luego te ponen pruebas para ver si realmente lo que tú estás diciendo es coherente con cómo tú te estás comportando.